Navegando en mar, te rompas a llena, parche, mar, puesto, gorra con antena Pasado y accionado, gama de aventuras, saqueando tesoros, templos en ruinas Pata de palo, ritmo como el viento, arrasa ciudades sin remordimiento Tribuna de piratas, risas y jadeos, gritando ¡Cierra a la vista! Pasos tambaleos, oye garrapata con tu parche Navegando mares es tu marcha, con tiburones y corales a montones Es tu mundo lo que se ilusione Cartografía en pergaminos rotos, rumbo a la riqueza sin alborotos Mapa del tesoro bajo la luna llena, chinchón con sirenas, noche serena Bronceada, piel y barba inclemente, guerrero del mar, astuto y valiente Con tu tripulación, el timón en mano, secuestrando el alma del más honrado Oye garrapata con tu parche, navegando mares es tu marcha Son tiburones y corales a montones, es tu mundo lo que se ilusione Oye garrapata con tu parche, navegando mares es tu marcha Con tiburones y corales a montones, es tu mundo lo que se ilusione Oye garrapata con tu parche, navegando mares es tu marcha Con tiburones y corales a montones, es tu mundo lo que se ilusione Con tiburones y corales a montones, es tu quería que usted Gracias.